Los hermanos Lumière son los responsables de la exhibición de la primera película cinematográfica, ya que ellos inventaron el primer proyector cinematográfico que fue patentado el 13 de febrero de 1894. A finales de 1895 nació el cine, ya que los Lumière proyectaron su primera película. Desde entonces se han grabado más de 3 millones de títulos de películas. Entre ellas, Viaja de la Luna, de 1902. Sin ella es muy posible que películas posteriores de ciencia ficción o cine fantástico no existieran. El acorazado Potemkin, de 1905. En esta película se tomó unidad al subjetivo del tiempo, sobre todo en la escena en la que el carricoche cae por las escaleras, que es una de las escenas más importantes y famosas en la historia del cine. En 1941 se estrenó Ciudadano Kane, una película en la que se estrenaron unas formas de iluminar, de grabar y se utilizaron plano muy usuales para la época. Gracias a la película La noche de los muertos vivientes de 1968, empezó el género de terror zombie, que abrió puertas al survival horror. En Star Wars de 1977, el director utilizó la tecnología para lograr grandes efectos especiales de sonido y de iluminación. El director de Avatar, estrenada en 2009, utilizó planos de gafas y de imágenes digitales para marcar el cine de nuestra década. Para narrar una novela, una historia o un cuento, normalmente se utilizan las palabras. En el cine se utiliza el sonido, las imágenes o el diálogo. Hay películas en las que no se habla nada y solo se utilizan las imágenes y el sonido, como la película Mudas, o directamente en algunas escenas de una película. Las películas mudas que destacan son las de Charlie Chaplin. Él actuaba de manera que el espectador no necesitaba diálogo para saber lo que estaba pasando en ese momento. En esta escena de ET, Elliot intenta escapar con el extraterrestre, porque los investigadores lo intentan capturar. Aunque no se hable, se sobreentiende que están volando a través de la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!